Todo el mundo me condena Ya deshecho por la traición de una ingrada Que le di mi vida y le adoré el pañal Y de agradecida con la luz de marchón Pero ojalá Que un día no tenga que volver A decirme que no quiere Y olvidarle en tu fe Que el error que hubo en tu vida No volverá a suceder Porque yo le diré Que dejé de ser tan tonto Para volverle a ser No lo niego que aún la quiero Pero ya no puede ser Porque yo sé todo Todo y no lo supe agradecer Pero ojalá Que un día no tenga que volver No decirme que no quiere Todo y todo y no lo supe agradecer Porque yo le diré Porque yo le diré Pero ya no puede ser Porque yo se lo de todo Y no lo supe agradecer Si no lo supe agradecer Que un día no tenga que volver Por ahí no tengo que volver Te quieres dar y lo único que logras es hacer tu diar No sé si llega el día que tú quieras despertar No sabes ni siquiera disimular y tampoco te das cuenta Con quién estás, juegas tanto con la gente, qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Tu acecho de mi vida, un camino con espinas Pero también de rosas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Pero si tú me alejas, no sé qué va a ser de mí Me encerraré en la noche más oscura de la noche Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti Un aire de condesa Te quieres dar y lo único que logras es hacer tu diar No sé si llega el día que tú quieras despertar No sabes ni siquiera disimular y tampoco te das cuenta Con quién estás, juegas tanto con la gente, qué tristeza que me da Estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Yo sé yo de mi vida, un camino con espinas Pero también de rosas cuando me entregas tu amor Te estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Pero si tú me alejas, no sé qué va a ser de mí Me encerraré en la noche más oscura de la noche Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti Gracias por ver el video Te sigo queriendo Aunque tú hayas sido mi peor fracaso Te sigo queriendo Aunque inútilmente Tras de tu cariño Se me van los años Te sigo queriendo Por la terquedad De mi corazón Que te sigue amando Aunque cada día Busca un nuevo amor Y que nunca olvidar Y que nunca olvidar Lo que en el pasado Vivimos tú y yo Te sigo queriendo Aunque no hay remedio Para lo imposible Te sigo queriendo Porque cada noche Sueño con tus besos Sin poder dormirme Te sigo queriendo Te sigo queriendo Te sigo queriendo Aunque sé que niegas Que tú me conoces Y volteas la cara Cuando por mi lado Pasas con otro hombre Pues una mirada De tus bellos ojos Quizás te traicione Él no podrá jamás Quererte como yo Con todo su dinero Aunque compro tu cuerpo Jamás podrás darle Cariño sincero ¿Qué importa mi dolor Si todo mi cariño Lo volviste fritas? Por eso es que mi pecho La herida que abriste Nunca cicatriza Te sigo queriendo Aunque no hay remedio Para lo imposible Te sigo queriendo Porque cada noche Sueño con tus besos Sin poder dormirme Te sigo queriendo Aunque sé que niegas Que tú me conoces Y volteas la cara Cuando por mi lado Pasas con otro hombre Pues una mirada De tus bellos ojos Quizás te traicione Él no podrá jamás Quererte como yo Con todo su dinero Aunque compro tu cuerpo Jamás podrás darle Cariño sincero ¿Qué importa mi dolor Si todo mi cariño Lo volviste fritas? Por eso es que en mi pecho La herida que abriste Nunca cicatriza Te sigo Queriendo La herida que abriste Pajarillo caraqueño Pajarillo caraqueño A la linda amada mía Dile que mi alma le espera Que por tu amor Está durmiendo Vuela y lleva a tu cantar Pajarillo caraqueño Vuela y lleva a tu cantar Pajarillo caraqueño Pajarillo caraqueño Que tú sos de fiel testigo De mis secretos y sueños Que tú sos de fiel testigo De mis secretos y sueños No ahora sí lo consuevo Nadie se opondrá en mis sueños Porque aunque rivales vengas De su amor seré su dueño Vuela y lleva a tu cantar Pajarillo caragueño Vuela y lleva a tu cantar Pajarillo caragueño Que tú sos el fiel testigo de mis ejes o te dueño Que tú sos el fiel testigo de mis ejes o te dueño Levanta la persiana que llega el amanecer Mi pajarillo es tuya que te arruye y que te implora Todo es tuyo mi querer Vuela y lleva a tu cantar Pajarillo caragueño Vuela y lleva a tu cantar Pajarillo caragueño Que tú sos el fiel testigo de mis ejes o te dueño Que tú sos el fiel testigo de mis ejes o te dueño Siento mucho defraudarte tu pensar Siento mucho defraudarte tu pensar Que te ibas a reír de mi penar Siento mucho defraudarte ya no tengo Una gota de llanto que llorar He sufrido tantas veces un fracaso No me duele fracasar una vez más He sentido tantas veces un desprecio Y este solo no más ni que más da Tengo tantas cicatrices en el alma Que aunque quieras estimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma Que no queda donde dar un golpe más Siento mucho defraudarte tu pensar Que te ibas a reír de mi penar Siento mucho defraudarte tu pensar Siento mucho defraudarte ya no tengo Una gota de llanto que llorar He sentido tantas veces un fracaso No me duele fracasar una vez más He sentido tantas veces un desprecio Que este solo no más ni que más da Tengo tantas cicatrices en el alma Y aunque quieras estimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma Que no queda donde dar un golpe más Tengo tantas cicatrices en el alma Que aunque quieras estimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma Que no queda donde dar un golpe más Por esta cruz yo te lo juro corazón Que mi cariño es puro y cierto como Dios Que tu silencio es un castigo para mí Que siempre te ofrecí un cielo de ternura Pero no puedo soportar esta amargura Que me tortura y me mata sin piedad Por eso vida yo te pido por favor Me digas de una vez Me quieres sí o no Se te nota en los ojos corazón Que me estás mintiendo Se te nota en los ojos corazón Que me estás queriendo Espero de tus labios Espero de tus labios un te quiero No ves que tu silencio me hace mal Se te nota en los ojos corazón Que no puedes más Se te nota en los ojos corazón Que me estás mintiendo Se te nota en los ojos corazón Que no puedes más Se te nota en los ojos corazón Que no puedes más Por tiempo indefinido pon a prueba mi cariño Lánzalo por los mares de la vida Humíllalo de forma dolorosa Que él siempre te dará muchas caricias Pon mi cariño a prueba como quieras Verás que siempre siempre serás fiel Verás que siempre siempre serás fiel Entre los espinales y el desprecio Y las humillaciones que me des Este cariño a prueba como quieras Este cariño mío es solo tuyo Yo mismo no lo puedo remediar Las veces que he querido sacarte de mi vida Este cariño mío puede más Este cariño mío puede más Las veces que he querido sacarte de mi vida Este cariño mío puede más El cabello se puede más Y las humillaciones que te harp Prueba donde quieras, mételo entre tus muchas ilusiones, verás que mi cariño sobrepesa, el amor en ternuras y en pasiones, este cariño mío es solo tuyo, yo mismo no lo puedo remediar. Y las veces que he querido sacarte de mi vida, este cariño mío puede más, pon mi cariño a prueba donde quieras, mételo entre tus muchas ilusiones, verás que mi cariño sobrepesa, el amor en ternuras y en pasiones, verás que mi cariño sobrepesa, el amor en ternuras y en pasiones. Si te vas de mí no te detengo, eres dueña de tu voluntad, no sabes cuánto yo te quiero, soy franco al decirte la verdad. El orgullo que yo tengo es de ser macho, he de encontrar un refugio a mi dolor, jamás ante las hembras yo me agacho, tú me amaste y me pagaste con raíz. La vida siempre tiene mil pasetas, a ti te tocó la de perder, jugaste mi cariño a la ruleta y lo perdiste por falsa y cruel mujer. Hoy yo siento resonar en mi cabeza los gemidos de mi enfermo corazón, por loquiera me acompaña la tristeza, voy perdido solitariamente. La vida siempre tiene mil pasetas, a ti te tocó la de perder, jugaste mi cariño a la ruleta y lo perdiste, y lo perdiste por falsa y cruel mujer. Si te vas de mí no te detengo, eres dueña de tu voluntad, no sabes cuánto yo te quiero, soy franco al decirte la verdad, el orgullo que yo tengo es de ser macho, he de encontrar un refugio a mi dolor, jamás ante las hembras yo me agacho, tú me amaste y me pagaste con traición. La vida siempre tiene mil pasetas, a ti te tocó la de perder, jugaste mi cariño a la ruleta y lo perdiste por falsa y cruel mujer. Te burlaste de mí sin piedad, ya no quiero tu amor te lo digo, no regreso a tu lado jamás. Te caíste del todo conmigo, tú creíste que yo era un cobarde y que iba a tus pies a implorar, pues yo nunca he sabido humillarme, porque a mí no me gusta rogar. Te caíste conmigo de verdad de Dios que sí. En el tiempo que yo te adoré, compartiendo contigo mi suerte, me fingías amor y placer, y por eso te odio de muerte, y por eso te odio de muerte. A toditos le dices lo mismo, de que a mí tú no puedes quererme, que tú tienes muy buenos amigos, y que a mí tú no quieres ni verme. Te burlaste de mí sin piedad, ya no quiero tu amor te lo digo, no regreso a tu lado jamás. Te caíste del todo conmigo, tú creíste que yo era un cobarde y que iba a tus pies a implorar, pues yo nunca he sabido humillarme, porque nunca me gusta rogar. Todavía estoy vivo, y puedo querer ser, aún me quedan fuerzas. para respirar quiero que me estuvies mantente en callada si después de muerto no te voy a amar más dicen que después de muerto tú no te amas pues yo no lo creo eso no es verdad si después de muerto tú no estás dormido ahí se olvida todo Dios dijo verdad si hubo uno en la vida que supo que eres que se lo cuidó si hubo uno en la vida que soportó todo que se lo cuidó mentira, mentira mentira tú no me quisiste quizás cuando muera no me nombrará cómprala en vida y dije muy bueno que después de muerto ya se olvida todo es la realidad mentira, mentira tú no me quisiste quizás cuando muera no me nombrará no me nombrará nómbrame ahora en vida y dije muy bueno que después de muerto ya se olvida todo no me nombrará 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 A pesar de tanto amarnos Destruiste nuestro amor Me traicionaste y conozco Sin la menor compasión Ansiando morir yo vivo Porque no tengo ilusiones Rolantiré por el mundo Llorando mis decepciones ¿Cuál judío errante va a dar sin rumbo? Con la cruz de acuestas De mi desventudas Y van de los labios El sabor amargo Que ayer me dejara Tu boca perjura Música Me marcaré hacia muy lejos Y siempre rogaré a Dios Acabé con mi existencia Si yo no olvido tu amor Pues esta cruel amargura Ya no puedo soportar Sabiendo cuánto te amabas Y me cagaste tan mal Pagarás con creces De infame traición Tendrás que sufrir Como he sufrido yo Sabrás cuánto llanto Derrama un corazón Cuando sintieras Otro burle Tu amor Música Música No puedo olvidar De vida mía Desde el día que te ofrecí Mi pobre amor Yo quisiera Oír decir su boca Te quiero Con todo el corazón Como quieres Que te diga Que te amo Tú bien sabes Que eres mi única ilusión No me dejes Sufrir sin tu cariño Que mi alma Delira por tu amor No me dejes Sufrir sin tu cariño Que mi alma Delira por tu amor Música Ven conmigo Por Dios Te lo pido Que me muero De tanto esperar La dulzura De tu linda boca Ni esta sed Ni esta sed Tú me puedes Calmar Como quieres Que te diga Que te amo Tú bien sabes Que eres mi única ilusión No me dejes Sufrir sin tu cariño Que mi alma Delira por tu amor No me dejes Sufrir sin tu cariño Que mi alma Delira por tu amor No puedo olvidarte Como quieres Como quieres Que te diga Que te amo Tú bien sabes Que eres mi única ilusión No me dejes Sufrir sin tu cariño Que mi alma Delira por tu amor No me dejes Sufrir sin tu cariño Que mi alma Delira por tu amor Sufrir sin tu cariño Tan solo una copa De vino ha quedado De varias botellas Y ayer me tomé Dolor de cabeza Tremendo guayabo Y lo que tenía Todo lo gasté Pero eso no importa Yo vivo mi vida Me gasto mi plata Sin pedirle a nadie A veces tomando Porque estoy contento A veces tomando Por algún desayuno Señor cantinero Traiga otra botella Porque ya esta copa También se acabó Brindemos Por el nuevo amor Que ha llegado O por la que un día Se fue y no volvió A veces la vida Nos causa problemas A veces la vida Nos causa dolor Pero con un clavo Se saca otro clavo Señor cantinero Sirva más lucor Tan solo una copa De vino ha quedado De vino ha quedado De varias botellas Que ayer me tomé Dolor de cabeza Dolor de cabeza Tremendo guayabo Y lo que tenía Todo lo gasté Pero eso no importa Yo vivo mi vida Me gasto mi plata Sin pedirle a nadie A veces tomando Porque estoy contento A veces tomando A veces tomando Por algún desayuno Señor cantinero Traiga otra botella Porque ya esta copa También se acabó También se acabó Brindemos Por el nuevo amor Que ha llegado O por la que un día Se fue y no volvió A veces la vida Nos causa problemas A veces la vida Nos causa dolor Pero con un clavo Se saca otro clavo Señor cantinero Sirva más licor Te falta un clavo A mi cruz A morir Crucificado Mis pobres ojos Sin luz No miran Ya mi pasado Te bebí Mi propia vida En una Toma mortal Yo ya no tengo Salida Para alivio De mi mar Aquí estoy Crucificado Con tanta Desilusión Solo me hace falta Un clavo En mitad Del corazón Le falta un clavo A mi cruz A morir Crucificado Mis pobres ojos Sin luz No miran Ya mi pasado Clávalo tú Por favor Para que Haga de mi pena Quiero 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 Morirme De amor Porque Esa muerte Es muy buena Aquí estoy Aquí estoy Crucificado Con tanta Desilusión Solo me hace falta Un clavo En mitad Del corazón Solo me hace falta Un clavo En mitad Del corazón Solo me hace falta Un clavo En mitad Del corazón Solo me hace falta Un clavo En mitad Del corazón Gracias por ver el video Mi vida lleva a un mundo de fracasos Presiento que no voy a resistir Mi pecho no soporta más engaños Y hay momentos que he pensado hasta en morir Mi vida poco a poco va en descenso Y lloro porque ya no aguanto más Por eso es que esta noche estoy bebiendo Por eso es que esta noche estoy bebiendo Cantiguero, sírvame otro trago más Porque ella es la mujer que tanto quiero Se ha burlado de mi amor no sé por qué Y presiento me cambió por el dinero Pues brindemos a la por la que se fue Mi vida lleva a un mundo de fracasos Presiento que no voy a resistir Mi pecho no soporta más engaños Y hay momentos que he pensado hasta en morir Mi vida poco a poco va en descenso Y lloro porque ya no aguanto más Por eso es que esta noche estoy bebiendo Por eso es que esta noche estoy bebiendo Que en mi dinero sírvame otro trago más Porque ella es la mujer que tanto quiero Se ha burlado de mi amor no sé por qué Y presiento me cambió por el dinero Pues brindemos a la por la que se fue Y presiento me cambió por el dinero Y presiento me cambió por el dinero Que me dijera feliz rompera Jardinera de ojos negros 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 Me caí de la nube en que andaba Como a veinte mil metros de altura Por un poquito te pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Me colgó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí a la nube más alta Y tirar a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perjuda Que en mi cara me subo a engañar Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Me colgó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí a la nube más alta Y tirarla a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perjuda En mi cara me subo a engañar Andaba buscando un amor Y tú en lo mismo andabas Y como regalo de Dios Permitió que al fin A ti te encontraras Volabas igual como yo Con una herida en corazón y alma No hallabas donde refugiarte No hallabas donde refugiarte Tu corazón como el mío Ya no creía En el sincero amor Soy tan feliz Y al estar junto a ti No siento la vida Pues al llegar Me has hecho revivir Me has dado alegría No hay razón para vivir así Como antes vivía Como antes vivía Por siempre te daré Soy tan feliz Al estar junto a ti Al estar junto a ti No siento la vida No hay razón No hay razón para vivir así No hay razón para vivir así Mátame con tus ojos Traicionejas Con tus ojos que son como puñales Vuelan con tus ojos que son como puñales Vuelan con mi ilusión Y con mis penas Vuelan con mis angustias Y mis males Pártenme el corazón en mil pedazos Engáñame en la forma en que tú quieras Pero no que me vayas de la vida Quédate entre mis brazos Traicionera Traicionera Mentirosa ¿Cómo gozas cuando me haces padecer? Engañosa Retretiera No te vayas Ni me quites Tu querer Como me gusta estar entre tus brazos Y hasta me fascinan tus mentiras No me importa que juegues con mis sueños Porque yo te entregué toda mi vida Ni me importa que tú me martirices Llueve adorarte siempre Llueve adorarte siempre hasta que muera Pero no te me vayas de la vida Quédate entre mis brazos Traicionera Traicionera No te vayas de la vida Mentirosa Como gozas cuando me haces padecer Engañosa No te vayas de la vida No te vayas de la vida Ni me quites tu querer Ay, no sé lo que me pasa Tengo que alejarme Y es por una ingrata Que no supo amarme Y no creas que si me alejo No es por cobarde, soy macho Es para que tú comprendas Que sin tu amor mejor lo paso Y no creas que si me alejo No es por cobarde, soy macho Es para que tú comprendas Que sin tu amor mejor lo paso Me voy de la tierra mía Yo me voy desengañado Pero puede que a donde vaya De otro amor sea más amado Y yo quiera que si vuelvo A veces con nuevo amor Para que vea mujer ingrata Que me sobra corazón Y yo quiera que si vuelvo A veces con nuevo amor Para que vea mujer ingrata Que me sobra corazón Que me sobra corazón Pues adiós amor en la mía Solo te dejo un retrato Para que recuerdes bien Que este amor no es un ingrato Y si algún día tú recuerdas De lo que conmigo has hecho Te condenará la pena Porque yo estaré en tu pecho Y si algún día tú recuerda De lo que conmigo has hecho Te condenará la pena Porque está en tu pecho Pajarillo que tenéis tu linda sala rosada Te pondré el piquito de oro Si le cantas a mi amada Es tanto el deseo que tengo De tenerte junto a mí De enredarte entre mis brazos Y saber que eres de mí Ven pajarillo Que sabe la pena mía Ven pajarillo Que sabe la pena mía Anda canta en la ventana Del amor que me almacía Anda canta en la ventana Del amor que me almacía Anda canta en la ventana Del amor que me almacía Y dentro de mi alma guardo un nidito de amor Para ti lo he conservado, reina de mi corazón Es tanto el deseo que tengo de tenerte junto a mí De estrecharte entre mis brazos y saber que eres de mí Ven pajarillo, que sabes la pena mía Anda, canta en la ventana del amor que mi alma encía Anda, canta en la ventana del amor que mi alma encía Anda, canta en la ventana del amor que mi alma encía Aquí dentro de mi alma guardo un nidito de amor Para ti lo he conservado, reina de mi corazón Es tanto el deseo que tengo de tenerte junto a mí De estrecharte entre mis brazos y saber que eres de mí Ven pajarillo, que sabes la pena mía Ven pajarillo, que sabes la pena mía Anda, canta en la ventana del amor que mi alma encía Anda, canta en la ventana del amor que mi alma encía Anda, canta en la ventana del amor que mi alma encía No puedo olvidarte vida mía Desde el día que te ofrecí mi pobre amor Yo quisiera oír decir tu boca Te quiero con todo el corazón Como quieres que te olvida que te amo Tú bien sabes que eres mi única ilusión No me dejes sufrir sin tu cariño Que mi alma delira por tu amor No me dejes sufrir sin tu cariño Que mi alma delira por tu amor Ven conmigo por Dios te lo pido Que me muero de tanto esperar La dulzura de tu linda boca Y esta sed tú me puedes calmar Como quieres que te diga que te amo Tú bien sabes que eres mi única ilusión No me dejes sufrir sin tu cariño Que mi alma delira por tu amor No me dejes sufrir sin tu cariño Que mi alma delira por tu amor No puedo olvidarte vida mía Desde el día que te ofrecí mi pobre amor Yo quisiera oír decir tu boca Te quiero con todo el corazón Como quieres que te olvida que te amo Tú bien sabes que eres mi única ilusión No me dejes sufrir sin tu cariño Que mi alma delira por tu amor No me dejes sufrir sin tu cariño Que mi alma delira por tu amor Recordemos esta Y dice Cristo el Melo Gómez Que mi alma delira por tu amor Siempre con ganas De querer, de amar, de alimentarse Si un amor necesita nutrirse De placer, con caricias, con besos, sonrisas Para poder vivir Y sin embargo A pesar del ayuno constante Y a pesar de sentirte distante Mi cuerpo espera tus noches de entrega y de felicidad Me necesitas Si te nota mi amor no lo niegues No me niegues lo que por mí sientes Basta mirarte para descubrir que te hago muy feliz Ay, Amasita Año 89, ¿no? 88 89, 88 No soy fiel a tu abstinencia A tu inconsciencia cruel Hasta cuando es injusto castigo Es absurdo que cambies conmigo Por un simple motivo Olvídalo Pienso en ti Piensa en mí Te adoro tanto A pesar del ayuno constante Yo a pesar de sentirte distante Y por la espera que no sea entrega y de felicidad Te necesito Me hacen falta tus besos ardientes No me niegues lo que por mí sientes Ven a mi brazos, hagamos las paces, démonos amor ¡Gracias! 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 Mi vida lleva un mundo de fracasos Presiento que no voy a resistir Mi pecho no soporta más engaños Y hay momentos que he pensado hasta en morir Mi vida poco a poco va en descenso Y lloro porque ya no aguanto más Por eso es que esta noche estoy bebiendo Por eso es que esta noche estoy bebiendo Cantinero, sírvame otro trago más Porque ella, la mujer que tanto quiero Se ha burlado de mi amor, no sé por qué Y presiento me cambió por el dinero Pues brindemos a la por la que se fue Mi vida lleva un mundo de fracasos Presiento que no voy a resistir Mi pecho no soporta más engaños Y hay momentos que he pensado hasta en morir Mi vida poco a poco va en descenso Y lloro porque ya no aguanto más Por eso es que esta noche estoy bebiendo Por eso es que esta noche estoy bebiendo Cantinero, cantinero, sírvame otro trago más Porque ella, la mujer que tanto quiero Se ha burlado de mi amor, no sé por qué Y presiento me cambió por el dinero Pues brindemos a la por la que se fue Y presiento me cambió por el dinero Y presiento me cambió por el dinero Y presiento me cambió por el dinero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me tapó con su lindo besito y corriendo a esconderme llevó. Me colpó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró. Preguntaba que yo le dijera que persona de allá me aventó. No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad. Me subí a la nube más alta y tirar a matar de verdad y olvidar a una ingrata perdura que en mi cara me supo engañar. Me tapó con su lindo besito. Y corriendo a esconderme llegó. Me colpó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró. Preguntaba que yo le dijera que persona de allá me aventó. No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad. Me subí a la nube más alta y tirar a matar de verdad. Y mirar a una ingrata perdura que en mi cara me supo engañar. Y mirar a una ingrata perdura que en mi cara me supo engañar. Y mirar a una ingrata perdura que en mi cara me supo engañar. Y mirar a compartir trabajo en mi cara me supo engañar. Y mirar a una ingrata perdura que en mi cara me supo engañar. Y mirar a España y las nuestras algunas females. Gracias por ver el video. 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 Audiojungle. 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 Gracias por ver el video AudioJungle 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 Gracias por ver el video.